Vivir sin ti es posible, sin mayor dificultad Vivo porque me despierto, como salgo y duermo porque juego al dominó Porque ha dicho mi doctor, después de tomarme el pulso Que mis signos vitales, anuncian que estoy vivo Vivo porque aún respiro y porque salgo a caminar Vivo porque así es la vida, aunque hay que mencionar Que vivir no es estar vivo, vivir pa' mí eres tú Vivir sin ti es posible, sin mayor dificultad Vivo porque tengo un nombre, un número de cuentas En mi carnet electoral Vivo porque así le llaman a ese combustible absurdo Vivo como lo hacen todos Vivo porque algunos creen que es abrir los ojos Vivo aunque me muero a diario Porque tú ya no estás Y vivir no es estar vivo, vivir pa' mí eres tú Vivo sin ningún problema Aunque cada instante muere sin valer la pena Vivo porque sobrevivo, porque aunque no quiera Tengo que cargar conmigo Vivo aunque le tengo miedo a vivir muriendo A morir en vida Vivir sin ti es posible, sin mayor dificultad Vivo porque no hay manera de negar que existo Por ponerle un nombre Vivo por inercia absurda Vivo aunque no tengo ganas Vivo aunque no tengo ganas de añadirme a todos Vivo aunque me muero a diario Porque tú ya no estás Y vivir no es estar vivo Vivir pa' mí eres tú Vivo sin ningún problema Vivo sin ningún problema Aunque cada instante muere sin valer la pena Vivo porque sobrevivo Porque aunque no quiera Tengo que cargar conmigo Vivo porque sobrevivo Porque aunque no quiera Tengo que cargar conmigo Vivo aunque le tengo miedo A vivir muriendo A morir en vida Tengo que cargar conmigo Tengo que cargar conmigo Tengo que cargar conmigo